seguimos un nuevo vídeo y vamos con más kits de las camisetas de fc 25 los rey tenemos argentina y croacia que argentina con las cinco estrellas el apartado de selecciones nacionales obviamente el peorcito de todos y argentina sin parche de campeón del mundo obviamente como ya no tiene ese partner con la fifa ese tipo de detalles ya no los va a tener en el juego croacia local y visitante obviamente muchas camisetas no van a variar porque también las europeas tuvieron su actualización con la euro 2024 así que bueno la van a tener 100 en juego general pero muchas camisetas ya estaban en la última edición de fc 24 inglaterra y finlandia y un apartado que cada vez nos quedamos con menos elecciones ya habíamos perdido austria a suiza ahora nos quedamos sin bélgica si la belgium de lukaku alemania local y visitante alemania con los lompas blancos gana y hungría gana local y visitante hungría local y visitante la verdad que un apartado de selecciones nacionales muy pobre para fc 25 que cada vez es peor en cada fifa que pasa las cosas se está poniendo más complicadas con las elecciones nacionales no sé qué pasará futuro italia local y visitante méxico local y visitante vamos con marruecos y con holanda países bajos mejor dicho ahora ya no se dice más a holanda países bajos local y visitante nueva zelanda irlanda del norte con las nuevas camisetas de new zealand noruega y polonia polonia local y visitante sí un gran gran añadido de este fc 25 el tema caras se agregaron un montón más de 300 caras entre actualizaciones y nuevas la verdad que una banda tratar y portugal rumanía escocia para ya casi las últimas selecciones nacionales escocia local y visitante obviamente todo esto ya actualizadas en lo que fue la euro sigue estando con el parche de campeón de la nation lakes de españa ucrania eeuu local y visitante y v6 local y visitante gales y así se termina señores lo que tiene que ver las elecciones nacionales muy triste muy triste la verdad que una cada horrocha el tema de las elecciones nacionales pero es lo que hay señores selecciones nacionales nfc 25 así que en un modo carrera olvídense de tener algo bien bien grande en el modo carrera obviamente si van a tener la versión de pc obviamente con las actualizaciones y con la gente que hace mod van a tener algo más un poquito más amplio su momento yo he armado un modo con un montón de selecciones hace como 4 o 5 años cuando el juego me gustaba ahora que me parece una boronga perdón el término es lo que hay señores fc 25 y vamos a seguir con más kits vamos a ir mostrando diferentes cosas si quieren saber algo específico del juego déjenlo en los comentarios abrazo